Hola, ¿qué tal queridos estudiantes del primer año de secundaria? Les saluda el profesor Cristian Millán Majonero del área de matemática. En este vídeo vamos a realizar las actividades de la semana número 12 cuya sesión es interpretamos gráficos y determinamos la relación de proporcionalidad entre dos magnitudes. Pasemos a ver ello entonces. Veamos la situación precio de las naranjas. Recuerda que esta situación la encontramos en la página 33 de tu texto o de tu cuaderno de trabajo. Te dice lo siguiente. Observa el gráfico, la línea recta que representa la relación entre el pago realizado y la cantidad de naranjas. A partir de la situación responde las siguientes preguntas. Calcula los valores correspondientes de A y B. Calcule el precio de una naranja. Acá yo observo un gráfico en el cual yo observo la cantidad de naranjas, que es un eje, y el otro eje es el pago. Y también observo que por 10 naranjas que adquiero voy a tener que pagar a soles. Además, por 25 naranjas que adquiero voy a pagar 15 soles. Y por último, por B naranjas que voy a adquirir, tengo que pagar 21 soles. La pregunta es hallar A y hallar B. ¿Sí? Esta es una recta. Y al darme una recta, estoy presente o frente a magnitudes directamente proporcionadas. Entonces, lo puedo relacionar de esta manera. Cantidad de naranjas sobre el pago. ¿De acuerdo? Cantidad de naranjas sobre el pago. Entonces, voy a tomar esa relación. En ese orden, 10 sobre A. ¿Sí? Está 10 sobre A. Luego, 25 sobre 15. Y por último, B sobre 21. En ese orden, yo no puedo invertir el orden. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a tener que hallar esta relación. Voy a hallar A y voy a apoyarme en esta relación. ¿De acuerdo? Ahí lo tengo. 10 sobre A igual a 25 sobre 15. 15 pasa a multiplicar al 10 y el 25 va a pasar a dividir para encontrar el valor de A. Entonces, tenemos que A es 10 por 15 sobre 25. Cuyo valor de A va a ser 6. Hallemos B. Y para hallar B, voy a utilizar estos cuatro términos. De la proporción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? 25 sobre 15 igual a B sobre 21. El 21 va a pasar a multiplicar al 25. Y ahí tenemos el valor de B, que sale 35. Ahí están los valores de A, que es 6, y los valores de B, que es 35. Para determinar el pago por una naranja, decimos, o utilizamos la misma, ¿no? Pago sobre cantidad de naranja. Ahora lo estoy invirtiendo. Y si yo invierto, mira, invierto esto, también tengo que invertir las relaciones. Entonces, en este caso, ¿qué tengo? Que si yo pago 15 soles, pago 15 soles por 25 naranjas. Ahora voy a empezar a simplificar para llegar a uno, ¿no? A una naranja y ver cuánto estoy pagando. ¿De acuerdo? A ver, sacamos quinta, quinta, claro. Quinta de 15 es 3, quinta de 25 es 5. Tú dirás, profesor, 3 no tiene quinta y 5 no tiene quinta. No, pues, quedaría como 3 quintos, como fracción. Y tú llegas a la conclusión de que por 5 naranjas pagas 3 soles. Pero si hacemos una simplificación más, o sea, yo quiero que llegue a 1 en el denominador. Saco o divido entre 5. Entre 5, 5 entre 5 me da 1. Porque yo quiero llegar a 1. Y 3 entre 5 me pongo a dividir. Me pongo a dividir. ¿Cuánto es 3 entre 5? Pongo a 3 entre 5. Me pongo a dividir. Sería 0, le agrego un cerito, 6. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, 3 entre 5 me da 0,6. Muy bien. Pasemos entonces a hacer la siguiente. A ver, ¿qué tenemos? Ahí está, ya ves. Quinta, 1. Quinta de 3, 0,6. Y ahora sí voy a poder tener la siguiente relación. Que si yo compro una naranja, voy a tener que pagar, ¿cuánto? 0,6 soles. O 60 céntimos, que es lo mismo. ¿No? Ahí está. El pago o el precio de una naranja. Pasemos a ver las preguntas del texto o del cuaderno de trabajo. Dice, describe el procedimiento realizado para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. Bueno, ¿qué procedimiento he utilizado? Ahí está. Hemos utilizado una proporción entre cantidad de naranjas y el pago, ya que son magnitudes. Luego se ha reemplazado y encontrado los valores de A y B. Para encontrar el pago de una naranja, hemos utilizado la misma proporción y simplificando hasta llegar a la unidad. Segunda pregunta dice, dado dos magnitudes, ¿pueden establecerse relaciones de proporcionalidad? Planteo un ejemplo. Claro que sí, ya que son magnitudes. Y que pueden ser directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Por ejemplo, yo puedo hablar del número de obreros con la obra realizada. Obra, acá dice obra. Obra realizada, ¿ya? El número de obreros con la obra que se puede realizar. ¿Sí? Planteo, obra. Ya está. Con la obra realizada. ¿De acuerdo? Claro, son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque cuanto más obreros, más obra se va a realizar. En cambio, si tengo el número de obreros y el número de días, son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque cuanto más obreros contrate yo para hacer una obra en menos días, van a terminar la obra. ¿Ves? Muy bien. Entonces, ahí están las ideas o los acentos. Vamos a la página 32 de tu texto. Te dice, la imagen muestra el incremento de agua de un depósito al transcurrir el tiempo. Si el depósito tiene una altura de 21 centímetros, en cuánto tiempo desde que se abrió la llave del caño, el agua alcanzará su máximo nivel. Entonces, yo acá observo, ¿no? En el primer minuto, elevó 3 centímetros. Luego de 2 minutos, 6 centímetros. Luego de 3 minutos, 9 centímetros. Esto lo voy a organizar, ¿sí? En una tabla. Ahí está. Para un tiempo de 1 minuto, 3 centímetros. Para un tiempo de 2, 6. Para un tiempo de 3, 9. Y así sucesivamente. ¿Para cuánto tiempo? ¿A cuánto tiempo se va a elevar 21 centímetros? Porque la altura de este recipiente, acá lo dice, es 21 centímetros. ¿Sí? Entonces, lo puedo realizar de dos maneras. Mira. Vayamos a ver. Qué bonito. A ver. Vamos a establecer la relación de proporcionalidad. ¿Qué son? Tiempo y altura. ¿Sí o no? Y sabemos que cuanto más tiempo, más altura se va a ir llenando este recipiente. Son directamente proporcionales. Para un minuto, alcanzó una altura de 3 centímetros. ¿Para qué tiempo va a alcanzar la altura de 21 centímetros? Y ahí tenemos, ¿no? 1 entre 3 va a ser igual a X sobre 21. Bueno, el 21 pasa al 1 y luego entre 3. Todo me sale 7 minutos. Muy bien. O sea que en 7 minutos el agua alcanzará su máximo nivel. Excelente. Describe el procedimiento que se realizó para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. Bueno, hemos utilizado la proporcionalidad o relación de proporcionalidad para luego aplicar una regla de 3 simples. ¿En qué situaciones cotidianas se utilizan las relaciones de proporcionalidad? Bueno, en todas, donde se pueda relacionar magnitudes. Ya que ya sea de forma directa o inversamente proporcional. Pasemos a la página 37 de tu texto de tu cuaderno de trabajo. La gráfica muestra la cantidad de dinero que emplea el tutor del primer grado A para adquirir las entradas de sus estudiantes en la visita del Museo de Historia Natural. Bueno, traga los valores y completa la tabla cuál es el precio de una entrada al museo. Justifica tu respuesta. O sea, cuando dicen justifica tu respuesta es porque tienes que hacer la resolución. ¿Sí? Tienes que hacer la resolución. Mira acá. ¿Qué podemos ver aquí? Para 5 estudiantes tenemos un costo de 10 soles. ¿Sí? En cambio, para 8 estudiantes es más de 15. ¿Sí? Más de 15. Y para 12 estudiantes, 12 estudiantes, mira, para 12 estudiantes menos de 25. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos a ver la solución de este problema. Ahí tenemos. ¿Ves? Entonces, tenemos una tabla donde lo vamos a organizar todo para 5 estudiantes. Ahí está. Para 8 estudiantes. Ahí está. Para 12 estudiantes. Ahí está. Y para 15 estudiantes. Ahí está. Vamos a organizar esa tabla. Entonces, ¿qué hacemos? Claro. Bueno, vemos que para 5 estudiantes, exacto, el costo de las entradas es 10 soles. Para 5 estudiantes, el costo de las entradas es 10 soles. Muy bien. Ahora, pero para 8 estudiantes, les he expuesto X. Y acá tenemos, pues, la proporcionalidad. Esta es una recta, ¿sí o no? Entonces, quiere decir que son directamente proporcionales. ¿No? Vamos a relacionar 5 sobre 10 igual a 8 sobre X. Directo. Mira. El 10 multiplica al 8 y se divide entre 5 para encontrar el valor de X. O sea, tenemos 16. X vale 16. Lo mismo. Vamos a tener que hallar para 12 estudiantes. Le voy a llamar Y. Y aplicamos lo mismo. 5 sobre 10 igual a 12 sobre Y. Ahí está. El 10 multiplica al 12 y se divide entre 5. ¿Y qué tenemos? Sería 24. Muy bien. ¿Y qué observo? Si aquí es 5, 10, 8, 16, 12, 24. ¿Qué es por 2, sí o no? Eso observo que es por 2. O sea, 15 por 2, ¿cuánto es? 30. O sea, que para 15 estudiantes voy a pagar 30 soles. Así es. Esta es la razón de proporcionalidad. 2. Voy a calcular el precio de una entrada al museo. Para eso voy a utilizar esto. Tantidad de estudiantes sobre el costo. ¿Sí? ¿Cuántos estudiantes? Quiero 1, pues, ¿no? Claro. Entonces, yo digo, si 5 estudiantes el costo es 10 soles, un estudiante el costo le voy a poner z soles. Entonces voy a tener que hallar zeta. Y z sería 10 por 1 entre 5. Y 10 por 1 entre 5 es 2. Ahora sí, podría decir que el precio de entrada al museo es de 2 soles. Muy bien. Pasemos a la siguiente situación. Página 40 de tu cuaderno de trabajo. Dos hermanos, Juan de 12 años y Rafael de 15, reciben como herencia de su padre un terreno de cultivo, ¿sí? De 30 hectáreas. Le faltó la letra Ñ. Vamos con la pluma. 30 años. Ahí está. Y te dice que han recibido entre los dos 36 hectáreas. Si la repartición fue de forma proporcional a sus edades, ¿cuántas hectáreas le tocará a cada uno? ¿Sí? ¿Cuántas hectáreas le tocará a cada uno? Vamos a poner acá signo de interrogación tilde. ¿Cuántas hectáreas le tocará a cada uno? Muy bien. A ver. Vamos a utilizar lo que me dice proporcionalidad. ¿Sí? Claro, porque cuanto más años tenga, cuanto más edad tengas, más hectárea te va a corresponder. ¿Sí o no? Entonces, voy a organizar los datos o incógnitas en la situación de una tabla, ¿ya? En una tabla lo voy a organizar. Mira. ¿Qué magnitudes tengo acá? Uno, que son las edades y el otro es las hectáreas, ¿no? O la herencia, pues claro. La herencia que es la hectárea. Entonces, cuando tienes 12 años, ¿cuánta de herencia voy a recibir? No sé cuántas hectáreas. Le voy a poner j hectáreas. Y cuando tenga 15 años, Rafael, que tiene 15 años, ¿cuántas hectáreas va a recibir? No sé. Le voy a poner R. Pero los dos juntos, ¿cuántas hectáreas van a recibir? Los dos juntos. ¿36 hectáreas, sí o no? Claro, los dos juntos van a recibir 36 hectáreas. Pero los dos juntos, ¿cuántos años suman? 27 años, claro. Profesor, 36, claro, pues. Si Juan recibe J hectáreas y Rafael recibe R hectáreas, si tú sumas lo que recibe Juan y lo que recibe Rafael, te da 36 hectáreas. Es obvio que si tú sumas esto, también tienes que sumar aquí. 12 más 15, ¿cuánto es? 27. Y ahí, de aquí voy a sacar mi relación de proporcionalidad. Mira, herencia sobre edad. ¿Qué tenemos? J sobre 12, R sobre 15 y 36 sobre 27. Voy a hallar lo de J. Si quiero hallar J, que es lo que va a recibir Juan, voy a relacionar J sobre 12 con 36 sobre 27. Así. ¿Lo ves? Ahora el 12 pasa a multiplicar a 36 y entre 27 sale 16. O sea, ¿cuánto va a recibir Juan? A Juan le corresponde 16 hectáreas. Ahora, para hallar lo que recibe Rafael, relaciono R sobre 15 con 36 sobre 27. Eso voy a relacionar. Ahí está. Para hallar lo que recibe Rafael, sería 15 por 36 sobre 27. Y eso me sale 20. Entonces, a Rafael le corresponde 20 hectáreas. Y si tú sumas, pues, ¿no? Mira, Juan, ¿cuánto me corresponde? 16. A Rafael, ¿cuánto le corresponde? 20. ¿Cuánto sumas 20 más 16? 36. Y es justamente lo que han recibido juntos, pues, ¿no? Así es. Bien, pasemos a la página 41 de tu cuaderno de trabajo. En una tienda de barrotes, Sara observa la siguiente oferta para un mismo tipo de detergente. ¿Qué tamaño de bolsa le conviene comprar? ¿Y por qué? Claro, eso a veces nosotros, cuando vamos a comprar, vemos, ¿no? Si es detergente, vemos los precios de todos los tamaños y vemos cuál de todos ellos le conviene más, ¿no? Entonces, vayamos a ver. Ahí está. Ella ve que 120 gramos cuesta 1.10, 250 gramos, cuesta 2.10, 520 gramos, 3.80, 900 gramos, 6.80. Ojo, que están hablando de un mismo detergente. Voy a determinar el costo por gramo de cada bolsa de detergente. Ya, vamos con la bolsa de 120 gramos. ¿Sí? Entonces, yo digo, 120 gramos tiene un costo de 1.10, ¿sí? Entonces, un gramo de ese detergente, ¿cuánto costará? Le pongo X. ¿Ya? Ahora sí, 120 sobre 1.10 es igual a 1 entre X. Y de ahí despejo X. X es igual a 1 por 1.10 sobre 120. Y eso me sale 0,00917. ¿Sí? Vamos con la bolsa de 250 gramos. Lo mismo digo, 250 gramos tiene un costo de 2.10. Y si yo quiero saber cuánto cuesta un gramo de ese detergente, le pongo X. Y decimos, 250 sobre 2.10 es igual a 1 sobre X. Y hago la misma operación para encontrar el valor de X. Y X sale 0,0084. Vamos con el siguiente. Tengo que saber, para cada bolsa, cuánto cuesta el gramo. El 520 gramos tiene un costo de 3 a los 80. Un gramo, ¿cuánto costará? Aplico mi regla de 3. Y encuentro que el valor de X, en ese caso, sale 0,00731. Vamos con la bolsa de 900 gramos. 900 gramos tiene un costo de 6 soles 80. Un gramo de ese detergente, X soles. Entonces, 900 entre 6 soles 80 es igual a 1 gramo entre X. Despejo de ahí X y me sale que X sale 0,00756. Para saber cuál me conviene comprar, necesito ver en cuánto en las bolsas está menor o es menos el gramo. A ver, acá es 0,009, 0,008, 0,007 y 0,007. Ah, ya, descarto las dos primeras y me quedo con las dos últimas. 0,0731 o 0,756. Ah, ya, me quedo con la bolsa de 520 gramos que me sale más a cuenta. Bueno, es un poco la diferencia. Pero, la pregunta es, ¿cuál escojo? La de 520 gramos. Porque el costo de detergente por gramo es menor. Así es, el costo es menor. Bien, vamos con este ejercicio que está en la página 42. Ya, con eso termina la actividad de esta semana. Dice, la razón entre dos números, A y B, es tres octavos. Relaciona con flechas columnas para que los valores correspondientes de C y D tomen proporción con los números C y B respectivamente. Bien, vamos a empezar. Voy a expresar A, B, C, D como una proporción geométrica. Así, mira, A sobre B, C sobre D, y eso es 3 sobre 8, si no. Te dice que la razón entre dos números es 3 octavos. Entonces, A sobre B es como 3 sobre 8, y esto es también de ser igual a C sobre D. Entonces, como en el ejercicio anterior, también vamos a aplicar SINAP. ¿Sí? Mira, para cuando C vale 7,5. Si C vale 7,5, ¿cuánto vale D? Si C vale 7,5, ¿cuánto vale D? Si la proporción es 3 octavos. 3 octavos es igual a C, que es 7,5 sobre D. De acá, de espejo D. D sería 8 por 7,5 entre 3. Y eso me sale 20. O sea que esto le corresponde con 20. Vamos a hacer una línea. Ahí está. ¿Sí? Porque te pide que relaciones con flecha, ¿no? Vamos a ver cuando D vale 40. Cuando D vale 40, entonces también voy a relacionar esto de acá. ¿Sí? ¿Qué digo? 3 octavos es igual a C sobre 40. De ahí de espejo C. El 40 pasa a multiplicar al 3 y va a estar dividido entre 8. Y eso me sale 15. Efectivamente. O sea, cuando D vale 40, C vale 15. Vamos a trazar con otro color, ¿vea? Ahí está. Muy bien. Siguiente. Cuando C más D sume 22. Ahí está. Entonces, para eso voy a aplicar las propiedades de proporcionalidad. Si yo tengo C sobre D igual a 3 sobre 8. ¿Sí? Yo quiero sumar. ¿Sí? Quiero sumar. ¿Ya? Voy a sumar. Entonces, voy a darle esta forma. C lo mantengo. 3 también lo mantengo. Y en el denominador sumo C con D. Si en el denominador sumo C con D. En el otro también tengo que sumar 3 con 8. Eso quiere decir que tengo C sobre C más D. ¿Qué vale cuánto? 22. Es igual a 3 sobre 3 más 8. 11. ¿Y cuánto sería C? 22 por 3. Sobre 11. 6. Entonces, cuando C más D vale 22. C vale 6. Vamos a ver. Ahí está. C vale 6. ¿Sí? Y por último, cuando C vale 9. Bueno, a primer ejemplo, ¿no? A primera frase. Cuando C vale 9. Tenemos 3 sobre 8. Igual a D sobre 9. 9 sobre 10. Y despejo D. 8 por 9 sobre 3. Y D resulta ser 24. A ver dónde está. Ahí está. Cuando C es 9. De vale 24. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Eso ha sido todo por hoy. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por seguirme. Y no te olvides siempre lavarte las manos frecuentemente. Y si sales de casita, ponte tu mascarilla. Y al volver, desinfecta de todo. Bye, bye. Cuídate.